La logística es la columna vertebral de la fuerza, ha sido testigo de la evolución de nuestro país, ha sido el puente que conecta a nuestros soldados con los recursos que necesitan para cumplir con su misión. Y en el huila, el batallón de apoyos y servicios para el combate número 9, Cacique Gaitana, ha sabido cumplir a cabalidad tan loable rol. Así mismo, en este día especial, quiero reconocer y agradecer al personal de oficiales que ascienden, que les han demostrado su compromiso y liderazgo. Sus logros son un reflejo del esfuerzo y la excelencia que caracteriza al soldado colombiano. No podemos olvidar que este tipo de logros se consiguen junto con todos y cada una de sus familias, las personas que nos acompañaron o nos dieron la oportunidad de estar el día de hoy acá, como lo son nuestros padres, a quien quiero extender un saludo de felicitación, porque no hay nada más orgulloso que ver a cada uno de nuestros hijos progresar y hoy ustedes lo están haciendo. Del mismo modo, expreso mi más profundo reconocimiento al personal que recibe la medalla por el tiempo de servicio. 15 años, que como lo mencionaba a ellos de manera personal durante la condecolación, quizás sean o suenen poco, pero que para el trabajo que se realiza muy fácilmente los podríamos multiplicar por dos, por tres o por cuatro. Sea esta también la oportunidad para exactar el nombramiento del señor coronel Jason Leonardo Gómez, como nuevo jefe de Estado Mayor y segundo comandante de nuestra novena brigada. En nombre de las tropas de la novena brigada, quiero expresarle nuestro más sincero reconocimiento por su liderazgo, dedicación y compromiso para con la institución. Ha demostrado ser un líder excepcional. Su visión estratégica y su capacidad para tomar decisiones acertadas han sido fundamentales para el éxito en nuestras operaciones. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.